Ahorita ya es tarde y pues gracias a Dios, antes de entregar esta ayuda yo siempre les doy gracias a Dios porque Dios es el que está siempre a nuestro lado y Él es el que nos lo dice. Y pues yo acá les presenté el caso de Mario César, el muchacho que está acá en la cama, que él está muy malito. Bueno, pues gracias a Dios y a una colaboradora anónima, no quiere que se diga el nombre porque ella dice que sea anónima, le haya mandado la cantidad de mil quetzales, ¿verdad? Es una gran bendición que ellos van a recibir ahorita para los medicamentos del muchacho o lo que la mamá lo pueda usar, ¿verdad? Yo creo que lo único que yo les pido a los que reciben apoyo, lo que les pido es mucha oración por estas personas que quizás ellos dejan de comer algo para el prójimo, pero ellos lo hacen de todo corazón, ¿verdad? Y pues pedir por la salud de ellos, pedir por la vida de ellos y que Dios se los recompense lo que ellos hacen por el prójimo, ¿verdad? Entonces voy a entregar el dinero, son mil quetzales, aquí van 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900 y 1000, ¿verdad? Sí. Y el que tal es que le hago entrega de parte de una colaboradora anónima. Y pues yo necesito algunas palabras para la muchacha que le ha mandado eso para su hijo. Sí. En primer lugar, buenas tardes. Que Dios los bendiga allá donde están. Un feliz día para ustedes. Antemano agradeciéndoles mucho. Que yo no tengo cómo pagarles lo que usted está haciendo por mí y por mi hijo. Yo le agradezco mucho. Yo no la conozco o quizás la conozco, no me acuerdo. Y quizás usted me conoce a mí. Que Dios la bendiga hoy. Que Dios le dé mucha salud. Bendiciones de lo alto. Que Dios la guarde, que la protege, que la libre. No sé si tiene familia. Que Dios bendiga a su familia. Esposo. Y sobre todo a sus padres. Yo no sé cuánta familia usted tiene. Pero yo sé que de Dios va a recibir usted la recompensa de este dinero que le están entregando. Pues no se preocupe que yo le voy a dar un buen uso al dinero para mi hijo. Porque le estoy comprando unas medicinas que están valiendo de 160, de 111 y 140. Que son tres clases de medicina. Bendito sea Dios, ayer terminé con un tratamiento de una inyección que se ponía todos los sábados. Que estaba valorado en 100. Y se compra y de una vez en el centro de salud se le ponía. Porque es en el embligo que se lo ponía. Gracias a Dios ayer se terminó el tratamiento de esa inyección. Y ahorita ya solo me queda con el tratamiento de las tres cajas de medicina para la anemia y para el hígado. Gracias a Dios de los pulmones en el centro de salud me lo están donando y le están dando la medicina diario, diario. Por seis meses se la van a dar. Y bendito sea Dios, yo estoy viendo la mejoría de mi hijo del día de ayer. Como aquí le cuento al compañero que gracias a Dios ayer yo vi que ya hizo la lucha de comerse tan siquiera un poco, ¿verdad? Porque no comía nada. Solo está con suero, con gators, con jugos de cajita porque tampoco metal puede tomar. Pero gracias a Dios yo estoy viendo un poco la mejoría. Así como la bendigo a usted, también bendigo a otra persona más que está en Estados Unidos que ella me mandó 300 quetzales hace como 15 días. A otra familia de las Marías que también me donaron 200 quetzales. Y más que todos los que son mis hermanos que me han donado 100, 200, tanto con apoyo moral como también espiritual. Que Dios me los bendiga. Que Dios se los recompense. Yo no sé cómo, pero Él dice que con un vaso de agua que se regale, dice que Él lo recompense de otra manera muy especial. Yo estoy muy agradecida con usted por haberme ayudado de esta manera. Gracias hoy. Que Dios me la bendiga y que Dios la sigue ayudando en su trabajo o negocio, yo no sé. Pero yo, de mí no va a recibir nada. Va a recibir del Criador que está allá en los cielos. Él lo va a bendecir más de lo que usted tiene, de lo que le ha dado, le va a dar más toda la vida. Son mis únicas palabras para usted. Gracias. Que Dios me la bendiga y pase un feliz día. Sandy Sontay pregunta qué tiene el muchacho. Pues él está malito del hígado y también tiene una anemia severa. Así es. Y los pulmones manchados. Y los pulmones los tiene manchados, dice. Entonces, eso es lo que tiene el muchacho. Y pues gracias ahí a la colaboradora anónima que no quiere que digamos su nombre. Pero sabemos que ella va a ver este video y que se hizo entrega exactamente el dinero, centavo a centavo, hasta lo que ella mandó. Que es la cantidad de mil quetzales. Es que no dio su nombre, pero yo voy a estar orando mucho por la vida de esta persona. Voy a estar orando bastante por ella para que Dios la fortalece y le siga bendiciendo en tal manera. Muchas gracias. Que Dios me la bendiga y pase un feliz día. Gracias amigos y ya saben si alguien más quiere colaborar. Nosotros somos un canal de bendición para todo el pueblo palmarense. Y pues ustedes pueden mandar su ayuda por este canal o visitándolos a ellos allá en Notificaciones Marías. O acá en el Palmar que tiene a su hermano. Y pues muchísimas gracias. Y ya saben que seguimos trabajando por el prójimo. Sin descanso a lo que Dios nos mande. Nosotros vamos y ahí estamos trabajando siempre. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.